dot es una librería de validación la diferencia que tiene es esta parte que en realidad cuando nosotros definimos una esquema que podemos decir oye que este tipo string o es un objeto que tiene no sé qué nos nos deja de utilizar este esta validación como un tipo como se hace por ejemplo aquí tenemos una validación que decimos que recibimos un objeto luego podemos validar los datos y luego podemos decir lo que vamos bueno ya ni hace falta cuando hacemos un parsing ya está el tipo pero cuando lo queremos pasar como variable a otro sitio podemos decir que lo que recibimos es de este tipo entonces claro con esto es decir yo es sólo defino lo que es mi validación y ya no tengo que porque antes yo usaba joy que es también una librería bastante famoso también está jam si no me equivoco y ahí el problema era teníamos que definir lo que es la validación luego aparte tenemos que definir los tipos del objeto si ese string si es number y no sé qué en cambio con zot pues ya está todo hecho pues vamos a hacer una prueba pequeñita vamos a decir que el bueno el user esquema yo suelo poner esquema al final de las esquemas los objetos de zot para decir que pues es un esquema de validación entonces instalados dos entonces vamos a decir que es un objeto que tiene name que este tipo string por ejemplo podemos hacer bastante cosas podemos decir que tiene mínimo un carácter por ejemplo también podemos decir que es un el h es un number y es optional por ejemplo con el optional en son por defecto todo lo que usamos en todo todo lo que usamos ponemos en todo como validación son obligatorios pero por ejemplo el string si lo pongo como de hecho vamos así si el string vacío podemos puedo pasar un string vacío pero tengo que pasar un valor si no lo paso me va a dar un error ahora lo vemos vamos a hacer en front pues walter la idea es hacemos backend y si vemos que si veo que hay tiempo y no estoy no estoy muriendo de sueño pues si también lo hago en frontend entonces ahora pues recibo unos datos en este caso voy a tener el data que imaginaos voy a decir que el nombre es moin y el age es 32 entonces si hago si ahora yo digo user esquema dat parse data y ya está entonces esto lo que me devuelve es un resultado vamos a llamarlo así entonces otra cosa cuenta que tiene a mí me ha pasado mucho con 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 yam bueno con joy también que te devuelven como un error y una data y tú aunque compruebes que no hay error todavía tienes que decir a type script como es opcional el dato puede estar vacío porque la validación ha sido errónea todavía tenías que decir si el data no está vacío o poner el question mark ahora os enseño porque si por ejemplo el result que nos devuelve joy es de tipo así puede decir que es un error de tipo object de tipo object y data de tipo object entonces claro aunque yo diga si el error está vacío todavía tengo que comprobar que el dato no está vacío pero en cambio lo que hace zot es una cosa que se llama un discriminated type que ahora luego también lo vemos que es a mí este lo que lo uso mucho y creo que para si usáis no si usáis frontend da igual lo podéis utilizar bastante en muchos sitios de hecho es algo de type script más que zot pero zot tiene este sistema entonces aquí yo si digo result.sucs claro porque el parse lo que hace lanza una excepción si está mal pero también tienen un método que dice save parts en el caso que no queréis que lanza una excepción por lo tanto como lanza una excepción sabe que si llega a esta línea ya ya están los datos y no tiene que preocuparse pero si hacéis un save parts entonces tenéis el success y como veis no hay ningún atributo que se llame data o lo que sea pero en el momento que yo hago la validación digo es success entonces puedo acceder a lo que es el data pero si voy por ejemplo al else donde el success es false no tengo ningún data esto es lo que se llama discriminated type lo que quiere decir que ellos han definido un tipo que cuando el success es true hay data cuando no es true no hay data otra vez volvemos a verlo no nos preocupéis no no quiero quiero ahora por ahora ver un poco zot y luego ya entramos el tema de los tipos de typescript vale entonces aquí ya pues tenemos el age y todo lo que hace falta vamos a hacer un console.log result.data vale entonces si hago ya vamos a añadir ya para ejecutar el código y es not pues veis que aquí pues me entran me salen los datos aquí por ejemplo como he puesto que el name es es un string tengo que pasarlo sí o sí entonces aquí se me... claro tengo que decir console.error failed result.error vale entonces aquí pues no me da el error diciendo pues mira el tipo de name en este caso es inválido porque ha recibido undefined y tiene y es require tengo que pasar el dato vale pero mientras que yo paso un string ahora mismo pues le da igual puedo pasar cualquier string puedo pero cuando pongo un mínimo uno entonces ahí sí que también pues hace validación de que es una cadena de mínimo de un carácter y como podéis ver el age es opcional entonces si no lo paso o lo paso le da igual mientras que el tipo sea correcto cuando lo paso pero por ejemplo si paso nul no le gusta porque optional quiere decir que o no le pasas o si lo pasas es un número tiene otra cosa que es como se llama nullish que puede ser opcional y null es como que en plan me da igual que mientras que es un valor vacío me da igual a ver si no me equivoco me estoy liando igual si es opcional que no le ha gustado tú es mal vamos a poner claro el string si quito el nullish y lo pongo opcional ahora él me va también quejarse claro ahora vemos el invalid type number expected number receive number entonces cuando ponemos nullish pues acepta tanto undefined como null vale muy básico de thought vamos a ver vamos a ver porque antes de entrar en más detalles de thought vamos a ver cómo funciona esto en type script que esto puede ser muy útil aunque no uséis thought os va a servir bastante imaginados vamos a tener vamos a crear otro y queremos tener una función que recibe diferentes acciones y con cada acción tiene diferente tipo de atributos que pueda hacer entonces el function lo llamamos execute y lo que recibe es un type action y vamos a tener dos acciones uno que imprime lo que ponemos y segundo suma un valor y luego lo imprime vamos a decirlo así no entonces cuando imprime simplemente es un message pero sum and print pues necesita un number son dos diferentes datos uno es string otro es number y claro mucha mucha a ver cómo lo haría antes porque ahora cómo se hace la manera bien hecha pues muchas veces la gente hacen no sé un objeto que tiene vamos a hacerlo para decirlo cómo se hace hace la gente esto hay por ejemplo vamos a decir se puede usar en un aquí pero no estamos manteniendo sencillo print entonces muchas veces la gente lo que hace es poner el message como un texto y luego el nombre todo opcional y entonces aquí pues comprobamos si el action dot type es igual a print y el action dot message y si no está tal luego hacemos un throw new error ta 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 y hay es la idea no de comprobar si se ha pasado el campo correspondiente con el tipo que tenemos lo que es un discriminated type quiere decir que por un atributo específico yo sé qué columnas qué atributos más necesito en este caso nosotros sabiendo el tipo sabemos qué campo necesitamos por lo tanto podemos hacer siguiente podemos decir que oye para el print yo necesito el message o el action también puede ser de tipo este y cuando es este tipo de hecho creo que en la coma no es necesario aquí necesito un número y ya está entonces el type script sabe utilizando siempre deberíamos tener un un atributo que tiene que ser absolutamente lo mismo y lo mismo que tiene que existir en todos los tipos para para que podamos identificar con esto por lo tanto aquí podemos ahora si venimos aquí y decimos cancel dot log action dot lo único que vemos os acordáis de zot que sólo tenías access al principio lo único que vemos es el tipo entonces si queremos hacer la acción de cada uno concreto en concreto y tener los atributos que necesitamos tenemos que hacer un if decimos si es print ahora como type script sabe que aquí el action es print nos va a decir que vale mira cancel dot log action dot y aparece el message y en el else como sólo hay un tipo si tenemos más tipos por ejemplo aquí si tenemos test 3 y hay otro campo que se llama test el else no me vale porque ahora va a decir oye es que aquí hay otros dos tipos entonces si hago action dot es como que me dice que no debe no no sabe qué hacer tengo que hacer otro y el shift para ampliar una de bueno vamos a hacerlo porque no vamos a decir no si decimos que el tipo es no no hacemos nada en plan no estamos únicamente con un ejemplo y y aquí vamos a decir que bueno ahora como ni es esto ni ese es ni es esto va a ser sam and print de hecho si hago con salta la acción está ahí tengo el número y ya está entonces estos son los discriminator types en realidad lo que hace esto es esto va a decir tengo success que en el caso de true luego tengo un data que este tipo objeto o success false luego tengo un error eso es lo que hace eso entonces utilizando una un discriminador no nos deja de puedes acceder a diferentes tipos de de atributos vamos a montar express express porque también es muy interesante ver cuando nosotros recibimos datos que el tipo no está muy claro por ejemplo en un body o un query de un request de http lo que recibimos es un no tiene tipo nosotros tenemos que obligar el tipo y el formato y la validación entonces es interesante ver vamos a ver cómo podemos hacer que todo lo que nos llega ya esté tipado y a partir de ahí ya pues nos preocupamos menos de los tipos vale entonces vamos a decir vamos a decir con const app es igual a express Luego vamos a decir que el app.get, vamos a dejar lo que sea una barra, async, vamos a decir que hacemos una cosa, vamos a decir que es un trycatch, vamos a esperar que vamos a recibir un objeto donde el nombre es una cadena que tiene mínimo uno y ya está, bastante fácil. Entonces vamos a hacer lo posible, así podemos mirarlo con, vamos a tener rec y response y ya está. Vale, vale, vale. TrycatchException. Y aquí vamos a decir que tenemos que validar el body, entonces vamos a decir const body es igual a requestScheme.parse y vamos a decir que recibimos el body. Entonces si no pasa la validación, entonces no lanza una excepción. Acordaos que tenemos el parseSafe y parseNormal. El parse lanza una excepción, en cambio el savePars devuelve y nosotros tenemos que hacer el if, hacer un if else, entonces aquí podemos decir un rest.send idat, vamos a hacer un json.parse stringify y ya está. Aquí en cambio decimos un rest.json.success.true y luego devuelvemos el body. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto, ah, tenemos que hacer up that's listen, 8080, a ver si está. Vale, supongo que ya está. Vale, vamos a, a ver, sí que se puede incrementar el tamaño, perfecto. Entonces vamos a hacerlo de tipo post localhost 8080, lo mandamos, vale, pues aquí podemos ver el hecho, a ver se puede enviar todo el error como un json, ah sí, pues aquí podemos ver que dice invalid type object que el objeto es de tipo undefined, porque no hemos enviado ningún body, este body que tenemos aquí ahora mismo es un undefined en javascript, entonces si ahora hacemos raw de tipo json y le ponemos un objeto vacío, ya no se usa el body parser, vamos a hacer, no hace falta borrarlo, vamos a ejecutarlo, Stackoverflow for the window, vale, invalid type string, sí, pues ahora estoy diciendo que le falta el name, entonces si le pongo el name, y pues me devuelve el resultado, vale, hasta ahora bien, pero el problema es que en una aplicación grande, y como en Codenip siempre decimos nada de hola mundo, esto hacerlo en cada ruta, pase, no, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una librería, que yo personalmente he cogido el código y lo he cambiado, no usarlo directamente a la librería, pero si queréis usarlo para Node y Express está bastante bien, Node Express Zot Validation es esta librería, es bastante sencillo de usar, lo único pues hay que instalarlo, ya, add este, y como se usa, eso es un middleware, entonces un middleware en Express, como funciona, se puede pasar otras funciones antes de que se ejecute nuestra función de Handler, se puede ejecutar otras funciones para conseguir algo, para manipular, comprobar si el usuario está logueado y todo esto, entonces aquí en este caso tenemos el validate request, que podemos pasarlo a un objeto diciendo que el body es, entonces aquí puedo decir request body skin, entonces aquí ya no hace falta pasar la validación ni el track y nada, entonces el middleware ya se encarga de responder si los datos están mal, yo lo he cogido y lo he personalizado porque quería que la respuesta se devuelva de otra manera, pero bueno, en muchos casos no hace falta preocuparse de esto, aquí ahora yo puedo hacer rec.body, y ya podéis ver que ya el middleware también puede como dictar el tipo que yo voy a recibir en mi body, también se puede hacerlo con el query, con params, con todo lo que queráis, entonces esto es lo que el conjunto de Zot con esta librería, como podéis ver el código se queda más limpio y siempre podéis estar seguro que nadie va a llamar a vuestra petición, que todo está validado y tipado, si yo aquí cambio por cualquier cosa, cambio uno de los atributos, pues recibo un error y cuando hago build me peta y entonces no puedo quedar como tipo que siempre pasa con Javascript, que cambio algo y que no sea, bueno, el refactoring no creo que sea tan fácil, a veces dependiendo de cómo lo estás usando, porque es como esto infiere o como que no es directamente este atributo, pero se viene de esto, entonces los editores a veces no lo detectan bien, no es tan fácil decir, ah, quiero refactorizar este campo, entonces como no lo detecta bien, vale, bueno, vamos a ejecutarlo, a ver si... pues nada, pues esto hasta ahora ya hemos tenido el express, ahora vamos a ver algo más avanzado en Zot, y pues por ejemplo, tenemos un ejemplo, yo tenía, bueno, tengo una entrada, un endpoint, que lo que hace, recibe una serie de acciones para aplicar sobre un objeto, por ejemplo el user, se puede pasar varias acciones, update name, update no sé qué, es típico en REST, creo que es lo que es patch, que puedes recibir varias acciones para aplicar sobre un objeto, entonces en nuestro caso, nosotros queremos recibir estas acciones y cada acción tiene su cosa, por ejemplo, vamos a ponerlo como un comentario, para update name, recibe el campo name, luego podemos decir que activate, que no recibe ningún campo, no field, y luego tenemos deactivate, tenemos que recibir un reason, porque se está desactivando este usuario, y ya está, pues yo diría en un principio esto nos paga, vale, entonces, para crear una cosa así, primero, es un objeto, lo que vamos a recibir, y en este objeto tenemos actions, y en este actions es un array, obviamente, vamos a recibir un array de objetos, y aquí es donde podemos decir, oye, es un array de, es que puede ser de tres diferentes tipos, y esos tipos, pues, se definen por un campo, por lo tanto, aquí es cuando podemos decir, es z.discriminatedUnion, tenemos que decir, qué campo separa estos datos, por ejemplo, en este caso, nuestro discriminator era el type, en caso de thought, era el success, el discriminator, es lo que hace diferente de un tipo o de otro, entonces, en nuestro digital, pues, lo llamamos action, o el type, sí, vamos a llamarlo type, y entonces, aquí tenemos que pasar un array de diferentes objetos, entonces, vamos a decir, z.object, todos tienen que tener el type, porque estamos diciendo, de hecho, si aquí yo no pongo type, se va a quejar diciendo, oye, esto, esto está mal, el type, podemos decir que, por ejemplo, un type es, bueno, ya lo hemos dicho, el update, para update, recibimos el name, que es un string, ah, otra cosa que no se puede pasar directamente a un string, tal como así, hay que decir, es un literal, y luego, pues, vamos a crear otro discriminatedUnion, el tipo, va a ser, activate, y otro objeto, type, es el punto literal, deactivate, y el campo que tiene es reason, es un z de string, de mínimo, 10 caracteres, hay que explicar bien, y máximo de 100, el mínimo del name, tiene que ser, vale, también, pues, podemos decir, otro, otro, bueno, ya no hace falta este, este comentario, no sé por qué lo voy actualizando, ¿qué es esto?, he puesto alpa aquí sin querer, entonces, vamos a tener otro, para también ver lo que son las fechas, porque, claro, cuando nosotros hacemos una llamada, en HTTP, aquí yo lo que estoy pasando, por ejemplo, imaginaos, paso una fecha, va a ser un string, lo que yo paso como una fecha, o, puedo pasarlo como un timestamp, pero el problema que va a ser el, tengo que validar si es una fecha correcta, entonces, de hecho, en el vídeo de timezone, expliqué el timezone, este, las cosas, mejores cosas que se puede usar, de hecho, vamos a probar una cosa, un momento, nunca he pensado en, no, no lo tiene, entonces, lo que decía que en el vídeo de timezone, o usar timestamp, que no tiene timezone, o usar una fecha, el string de fecha, pero sin, y especificar que es de UTC, ya está, entonces, ahora, vamos a hacer otro, deactivate on, y vamos a decidir una fecha, ¿qué pasa? vamos a poner una fecha, para, para simplemente ver lo que va a pasar, vale, entonces, ahora si hago el send, vamos a parar esto, entonces, aquí me va a decir que, oye, pues me faltan, falta el campo actions, que tiene que ser de tipo array, ahora, pues me está funcionando, pero oye, yo no quiero que mi array, sea, sea vacío, entonces, también quiero decir que, tenga mínimo un elemento, a ver, vamos a hacer un, si es, a ver, como es, ah, pues, por lo visto, simplemente, ya lo tenemos instalado, ya no tenemos que ir matando, vale, pues me está diciendo que, oye, tú es mal, necesita mínimo, dos elementos, bueno, en nuestro caso, vamos a ponerlo solo con uno, si lo mandamos, ahora dice uno, vale, y entonces, si hago el objeto, digo, go type, es, aquí activate, me dice, oye, invalid type, que el, el action, action, el cero, porque es el objeto, es el índice cero, el reason, es required, eh, otra, otra, otra razón, que tenemos este, esta función de thought, que se llama discriminated union, es porque se ve mucho más claro, lo que es el error, porque en realidad esto, se puede escribirlo de otra manera, que, para no, hacerlo sucio, vamos a duplicar esto, para que os enseñe, con la diferencia, de cómo se queda, cuando se hace con discriminated, y cuando se hace de otra manera, entonces, en lugar de hacer un discriminated, se puede utilizar una cosa que se llama el, el, el or, es decir, yo puedo decir que, el, el elemento que recibo en el, en, en el array, es este objeto o, este objeto, o, este objeto, o, a ver, o, este objeto, ahora, vamos a ver la diferencia en el error, a ver, pues, como podéis ver, el, como es un or, no, no puede, exactamente decir dónde está el problema, de, sabe que, oye, pues, este no coincide ni con esto, ni con esto, ni con esto, ni con esto, pero en cambio, cuando utilizamos el discriminated union, lo tiene muy, muy claro, porque sabe que el campo type, es lo que, hace la discriminación entre diferentes tipos, por lo tanto, cuando, nosotros pasamos el, el type, ya sabe que campos tiene que valer, que objeto tiene que validar, en este caso, pues dice, oye, está aquí, esto es lo que tengo que validar, y si no, pues pasamos, si pasamos un type incorrecto, me va a decir, oye, que los valores correctos son estos, entonces, como que, este discriminated union, nos ayuda bastante, a hacer este tipo de acciones, vale, ahora, eh, vamos a poner, el deactivate, reason, reason, eh, vamos a decir, why not, y esto, tiene que estar bien, tu es malten, uy, ah, la ves, vamos a poner la 5, nos hemos pasado, con validación, perfecto, pues, eh, se ha funcionado, y ahora vamos a añadir otra acción, que es, deactivate on, vamos a poner una, la fecha, que va a ser, 2022, 01, 01, vamos a ponerle una fecha, así, para un ejemplo, vale, vale, aquí como podéis ver, se está quejando que, oye, expected date, pero ha recibido un string, porque thought, cuando le dices, es algo date, también se preocupa, de que el tipo, sea date, y en nuestro caso, como es una llamada, HTTP, no podemos enviar un date, y, entonces, ellos, se, se están, de hecho, hay mucho debate, porque el thought, tú puedes usarlo también, para tus objetos internos, es decir, tienes un objeto, un objeto normal, una cosa así, cost, test, igual a, new date, entonces, tú quieres validar, lo que recibes en test, es una fecha, entonces, es importante, ellos, mantenerlo muy limpio, lo que es la librería, de que ellos no hacen ningún casting, tú eres responsable de hacerlo, pero, en la última versión, introdujeron algo, que es string, date, entonces, haciendo esto, estás diciendo que, estoy esperando un string, pero que este string, tiene que ser de formato date, entonces, si hago esto, me va a decir que es un invalid string, que tiene una validación, que no corresponde con una fecha, y, lo que hay que hacerlo, es de tipo ISO, que es, se separa por T, y, al final, hay que poner, lo que es el time zone, que, en el caso de UTC, sería, Z, y, haciendo esto, ya tenemos, lo que es la fecha, y, pues, como antes, aquí, podemos hacer, el, if, break.body. vamos a hacer un for, const, eso es prácticamente, lo que yo, tengo en la aplicación, if, action, dot, type, es igual, tenéis, todo lo de autocompleto, entonces, también podéis hacer switch, no hay ninguna, sabes, como que, en este caso, yo estoy escribiendo con if, pero, bueno, rest, rest, json, activate, action, dot, el activate, claro, no tiene nada, no, hemos dicho, el activate, si no tiene ningún campo, vamos a decir entonces, el update, entonces, el name, else if, action, dot, type, es igual a, deactivate, rest, dot, json, reason, s, action, dot, reason, pues, así, hasta final, else if, action, dot, es igual a, deactivate, and, rest, dot, json, re, date, vamos a, por ejemplo, convertirlo a un date, action, dot, aquí yo siempre, puedo, sin preocuparme, que, que es una fecha, bueno, que sé que es una fecha, nunca me va a petar, haciendo un new date, porque si yo aquí, yo paso una fecha incorrecta, voy a recibir una excepción, y sabiendo que, Zot se encarga de validarlo, ya no tengo que preocuparme de esto, y, al final, pues nada, el restat json, activate, es esta, entonces, vale, pues ya podemos ver que, ah, de hecho, en realidad no tenía que hacer un restat json, porque es una array, pero bueno, esto no importa, vamos a ver si hay algunas preguntas, vale, me está entrando un sueño, chicos, que, una última, el frontend, creo que no, no me va a dar tiempo, se me está llorando un poco los ojos, ay, vale, última cosa, ahora, otra cosa bonita que tiene Zot, lo que es un preprocesamiento, y posprocesamiento, es decir, antes de validar, y después de validar, se puede hacer cosas, por ejemplo, en el caso de date, nosotros podríamos decir que, oye, lo que recibimos, es un date, pero antes de, a ver, como era, vamos a buscar, porque yo no lo he usado tanto, Zot, 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 aquí, creo que es el process, pre-process, a ver, pre-process, ah, tiene que ir antes del tipo, entonces, digo, antes de hacer nada, vamos a hacer un pre-process, y aquí vamos a recibir el, a ver, vamos a mirar el ejemplo, pre-process, recibimos el valor, y el valor lo tenemos que hacer algo, y tenemos que decir de que tipo es, vale, el value, nosotros vamos a decir que, vamos a recibir un new date, de value, y este tipo, claro, el value que recibimos, el de tipo, tal, string number date, ah, tiene que convertir, una fecha, no? a ver, pre-process, creo que daban un ejemplo con date, así, así, es, gracias, es, ah, pues sí que, ahora tienen una cosa, que se llama, core steak, olvidar lo que he dicho, pues parece que, han ya sacado, una cosa, 320, 320, mira, pues ya tienen una cosa, que se llama, así, ni tenemos que preocuparnos, de crear, esta libre, la verdad que, lo están haciendo muy bien, y a mí, me está gustando bastante, ya podéis ver que es un, es un objeto, entonces, yo puedo pasar la fecha, a ver si es así, mira, pues acabo de aprender algo aquí nuevo, perfecto, ahí, sí, he apretado, date, get time, it's not a function, a ver, vamos a decir, date, vamos a quitar esto, para que solo sea, una acción, type of, pensaba que si iba a ser un, ah, si es un string, que raro, entonces, da da da, true, está diciendo, que va a ser un date, entonces, first date, y lo está tratando, como un date, es muy posible, que este validate request, vale, es muy posible, que sea esto, porque, si nosotros, lo hacemos a mano, vamos a hacer esto, y vamos a decir que, const body, es igual a, como lo hemos llamado, request at parse, rectat body, vamos a comprobar, ahora sí, pues, me parece que, este middleware, no está funcionando, bueno, o no tiene, la última versión, obviamente, ellos han hecho, el release bastante, hace poco, creo que, entonces, el middleware, no está al día, entonces, ahora sí que, podemos hacer esto, y, pues, de maravilla, ni sabía esto, ya está, entonces, el, no sé, qué más, puedo enseñar de Zod, porque, sí que es bastante potente, el prepare process, se puede hacer cosas asíncronas, es decir, se puede, imaginados, cuando recibís una fecha, queréis, llamar a un API, para validar, que está bien, entonces, esto se hacía con un, a ver si encuentro el nombre, y si no lo busco, refine, entonces, se podía hacer un refine, y con el refine, podéis recibir el valor, obviamente, aquí como es una fecha, se puede poner min, max, pero vamos a decir que, aquí recibimos la fecha, y, tenemos que devolver true o false, para decir que la fecha, está bien o no, decir que el date, that get time, es mayor que, 10, por un ejemplo, ¿no? Entonces, si hago esto, sigue funcionando, pero lo bonito de esto, es que yo puedo hacer async, y aquí, por ejemplo, puedo hacer un set, return, new promise, bueno, en lugar de return, voy a hacer un await, new promise, resolve set, timeout, y vamos a dormir, 10 segundos, y aquí, vamos a decir que, devuelve true, y, tenemos que aquí, hacer parse async, parse async, await, y ya está, entonces, ahora si hago el request, 5 segundos, si lo mando, como es un async, va a esperar que se acabe lo que es refine, y una vez que el refine diga, vale, todo ok, pues, pues, ya sigue con el request, pero por ejemplo, aquí si yo no hago el await, simplemente lo mantengo como parse, a ver qué pasa, bueno, os da un error, el thought, diciendo, oye, el async refinement encounter, pero claro, aquí me estás haciendo un parse, sin, y tiene que ser un parse async, no tiene que ser un parse, y por lo tanto, pues, como que también, os, no lo deja así, sin decir nada que ha pasado, eso explica exactamente, cuál fue el error, vale, no sé, hasta ahora, como, como lo veis, eh, creo que, para una introducción, de thought, a vuestra aplicación, es suficiente, podéis empezar a usarlo, en una, una, un endpoint, si tenéis una aplicación node, o en vuestro frontend, es parecido, simplemente, pues, recibís un objeto, lo pasáis a thought, y os devuelve, lo que es el tipo, y, el tipo, se me olvidó explicaros, que, imaginados ahora, yo tengo una función, que recibe, este body, eh, entonces, function, process, actions, claro, aquí, cuando yo recibo el body, todo está claro, porque ha salido, de, de este método, diciendo, oye, yo quiero validar, este, este esquema, pero, que pasa, si una función, está esperando lo mismo, que aquí, y, como le voy a decir, que este, este tipo, se usa el z.infer, esto es el formato que tiene, tenemos que decir, z.infer, type off, y luego el esquema que queremos, request body esquema, y ya está, entonces aquí, de misma manera, punto actions, eh, el cero, por ejemplo, vamos a, de hecho, podemos prácticamente, lo que se llama, esta body, podemos copiar esto, sin ningún problema, y veis que, bueno, el resto existe obviamente, pero lo que es el name, y todo esto, pues lo detecta, porque, podemos, podemos leer el tipo, de la definición de esquema, de, 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 de validación, y esto es de las cosas, que me tienen enamorado, z.o.p. muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.